Sacudía El descanado Lloré Haciendo tiempos La bebida Los alemán Se está pelando Soledad Llegó a la fiesta con un cañón La camisa de esa pareció un dragón Sando en primera vida mujer De sus vehículos se pide que es por el mar No se va ni su juventud Le decía que aquello de buena salud Lloré El descanado El descanado El descanado Lloré Hacemos dientes La bebida Los alemán Los alemán Los alemán El descanado 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 Y ya se está mirando sobre mar Sacudía Sacudía la cadena Del un pelo de vacanza Sacudía Sacudía la cadena Del un pelo de vacanza Sacudía 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 la cadena Del un pelo de vacanza Sacudía Que tal escándalo Lloré Ya se movieron La vida está, nos arriba tú, se está pegando soledad Hace años me hubo una princesa que no podía vivir Se nace nada, en la zona por mí En los perten chien en la zona de mi Y en la zona por qué está ¡Dame dos! ¡Dame tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!